Ojalá medio ambiente. El cambio climático también amenaza los Juegos Olímpicos de invierno. Dos tercios de las sedes históricas de los Juegos están en peligro si las emisiones aumentan del nivel actual. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero comenta el desinterés del Ministerio de Medio Ambiente en someter a los culpables de los incendios del Bauruco, el ladrón de las dunas y los de la destrucción en la Reserva Quitespuela. Alba Motes Rodrigo, bióloga líder de la Universidad de Tübingen, en Alemania, demostró en una publicación que los orangutanes usan piedras para cortar y golpear de forma instintiva. Así, entenderíamos cómo aprendimos a usar estas herramientas. Se cumplieron esta semana 148 años del natalicio de Rafael Moscoso Pueyo, científico naturalista, botánico y educador. Fue el primer botánico dominicano en publicar un catálogo de la flora de la hispaniola. El Jardín Botánico Nacional lleva su nombre. La contaminación acústica en las ciudades puede tener unos efectos devastadores a largo plazo y en la salud física y mental de las personas, destacan nuevo informe sobre problemas medioambientales de la Agencia ONU para el Medio Ambiente. Instituciones de investigación españolas descubrieron que las plantas que viven dentro de una comunidad con alta diversidad filogenética, es decir, que se rodean de vecinos alejados desde el punto de vista evolutivo, sobreviven y se reproducen más. El cambio climático adelanta la floración de primavera. Un estudio publicado en Nature Climate Change revela que la falta de lluvia también hace que las plantas broten antes en el hemisferio norte. Este domingo 20 en el Museo Nacional de Historia Natural se presentan actividades para niños a partir de la una de la tarde. Entre los atractivos, clase de zumba para niños, taller de ciencia divertida y una función de teatro. Y es totalmente gratis. Así terminamos este Ojalá Noticias Medio Ambiental. Visita nuestra web y únete a nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.